Dos personas fueron asesinadas en la madrugada de este 1 de febrero de 2022 en el barrio 22 de marzo. A mis espaldas se encuentra el lote donde estas personas se encontraban departiendo. Una de ellas tenía 31 años y la otra 18 años. Hablamos con uno de los padres de estos jóvenes, quienes precisamente aseguró en las cámaras de enlace de noticias que salió a las 10 de la noche y nunca regresó. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar y que había una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le habían matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora, toda la noche la pasamos en vela. Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para ir para la funeraria. Pero como en estos momentos yo pues tengo otro hijo con discapacidad mental, me toca hacerlo afuera porque tiene problemas psiquiátricos y es agresivo. Hoy pide a la comunidad en general y al gobierno distrital para poder cubrir sus gastos fúnebres de su hijo, que murió en la madrugada de este primero de febrero. Le dije, no salga la mamá. No, yo ahí iba a traer una gasosa a las 10, de a las 10 no volvió. Cuando era 2 y 40 de la mañana llegó la policía a darme la noticia. Imagínense, los codigos van así, manos cruzados. Imagínense, yo sin recursos no tengo ayuda de nada. Entonces para pedir una colaboración a la alcaldía y a las personas, porque en estos momentos me siento una situación muy crítica. Prácticamente en la casa no hay nada. Y tengo un hijo discapacitado para completar. Y yo también me iba fallando una piedra y un brazo, imagínense. Y a la alcaldía para que me colaboren, porque yo en estos momentos no tengo recursos humanos. Lo que asegura este padre es que su hijo consumía sustancias alucinógenas. También buscaremos una respuesta por parte de las autoridades de la Policía Nacional con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.